qué tal gente bienvenidos a este pequeño podcast un gusto platicar con todos ustedes aquí estamos checando rápidamente cuáles son los porcentajes más altos que vas a encontrar dentro de los momios de pro gol estamos en pro gol 2147 gracias por acompañarnos y rápidamente empezamos con todo esto tengo monterrey enfrentando a cruz azul el local parte muy favorito en un 67.97 por ciento 19.53 por ciento por el empate y cruz azul está en un 12.50 por ciento después tengo santo laguna enfrentando a toluca el local parte también muy favorito en un 70.09 por ciento 17.05 por ciento por el empate toluca está en un 12.86 por ciento después tenemos pachuca enfrentando a tigres el equipo local parte favorito en un 53.61 por ciento 24.51 por ciento por el empate y tigres está en un 21.88 por ciento después tengo mallorca enfrentando a sevilla el equipo visitante parte favorito en un 48.75 por ciento 23.97 por ciento por el empate y mallorca está en un 27.28 por ciento después tengo bilbao enfrentando al atlético de madrid el equipo visitante parte favorito en un 43.36 por ciento 22.09 por ciento por el empate 26.99 por ciento por el empate 26.99 por ciento por el empate por el empate más alto que vas a encontrar aquí bilbao está en un 29.65 por ciento después tiene celta enfrentando a la real sociedad el equipo visitante parte favorito en un 48.36 por ciento 22.99 por ciento por el empate 22.09 por ciento por el empate celta está en un 29.55 por ciento después tienes real madrid enfrentando a barcelona el equipo local parte favorito en un 51.85 por ciento 24.17 por ciento por el empate 24.17 por ciento por el empate y barcelona está en un 23.98 por ciento después tienes liverpool enfrentando al city el equipo visitante parte muy favorito en un 63.65 por ciento 14.79 por ciento por el empate 14.79 por ciento por el empate y liverpool está en un 21.56 por ciento después tienes el wolfsburgo enfrentando al borussia monge blotba los tres porcentajes no están tan lejanos el equipo visitante parte ligeramente favorito en un 38.43 por ciento pero su porcentaje por el empate viene siendo el más alto que vas a encontrar aquí 28.90 por el empate y 28.90 por ciento está en un 32.67 por ciento continuamos después tenemos unión berlín enfrentando al borussia durmond el local el visitante está muy parejos ligeramente favorito prácticamente nada la visita en un 41.08 por ciento pero el local hombre está muy cercano 40.09 por ciento 18.83 por ciento por el empate después tengo cambur enfrentando a vittese el local parte favorito en un 45.46 por ciento 25.07 por ciento por ciento por el empate vittese está en un 29.47 por ciento después tengo el azeta enfrentando al fairnor el equipo local parte favorito en un 52.32 por ciento 19.74 por ciento por ciento por ciento 19.74 por ciento por el empate y el equipo visitante está en un 27.94 por ciento después tengo el cridla enfrentando a xochitl ligeramente favorito la visita en un 40.11 por ciento 25.84 por ciento por ciento por ciento por ciento 35.84 por ciento por ciento por el local y el empate está en un 24.05 por ciento después tengo santu y din enfrentando a chalo rey el equipo local parte favorito en un 43.62 por ciento 31.17 por ciento por el visit por la visita perdón 25.21% por el empate bueno aquí hay un par de datos muy interesantes recuerden que ya checamos las tendencias como se viene comportando la quiniela en las últimas semanas y parece ser que es la primera semana perfecta para que los visitantes por fin se puedan estar destapando, recuerden que en las últimas semanas tanto los locales como los empates han dominado la quiniela, si ustedes voltean a ver la mayoría de las tendencias se están cargando por esos resultados, insisto, los visitantes les ha costado mucho trabajo en las últimas cinco semanas con lo cual ProGol 2.147 parece ser la semana perfecta para apostar por ellos, tenemos que estar jugando quizás muy pocos empates, los dos más altos, tengo el Wolfsburgo enfrentando a Borussia Mönchengladbach 28.90% y el Bilbao enfrentando Atlético de Madrid 26.99% entonces ahí está chicos de momento, insisto, tirando más al hecho de que esta semana, por fin los visitantes van a dominar la quiniela pero chicos, que pasa con la revancha, tengo a América enfrentando a Puebla, el local parte muy favorito en un 76.38% y después de la paliza 6 a 1 en ese partido de ida, este partido está para el 100% de seguro 15.04% por el empate, Puebla está en un 8.58% después tengo Cruz Azul Femenil enfrentando a Pachuca Femenil el equipo visitante parte favorito en un 41.94% 26.73% por el empate viene siendo el porcentaje por el empate más alto que vas a encontrar aquí 31.33% por el local después tengo Sinaloa enfrentando al Tapatío el local parte favorito en un 57.35% 24.73% por el empate el Tapatío está en un 17.92% después tengo Torino enfrentando a la Juventus el equipo visitante parte favorito en un 57.98% 24.45% por el empate y Torino está en un 17.57% después tengo Renés enfrentando al Olympique de León el equipo local parte favorito en un 43.60% 24.92% por el empate y el Olympique de León está en un 31.48% Paris Saint-Germain enfrentando a Marsella el local parte muy favorito en un 71.85% 16.03% por el empate y Marsella está en un 12.12% después tengo a la Estana de Lieja enfrentando a Langer los tres porcentajes están muy parejos ligeramente favorito el equipo visitante en un 37.13% pero el local está muy cercano 36.52% y su porcentaje por el empate viene siendo el segundo más alto que vas a encontrar aquí 26.35% entonces esto chicos estos son los porcentajes más altos que vas a encontrar dentro de los medios de ProGol 2147 cuídense mucho pásenlo bastante bien hasta luego